Más Latinos es el programa que destaca a los nuestros de habla hispana, aquellos que dejaron sus familias y cultura para buscar un sueño americano. Producido por Ultrasonic Productions, empresa líder en contenidos audiovisuales con más de 8 años de experiencia, cadenas como Caracol, Mundo Fox, Consulados de México y Colombia han sido testigos de las propuestas en escena por nuestro alto grupo de creativos en diseño. Exploramos las culturas latinas en las diferentes categorías, arte, gastronomía, música, salud y deporte. Y hoy les voy a traer una sección de ejercicio súper dinámica. Entrevistas y perfiles exclusivos, hispanos que brindan a la industria historias motivadoras e inspiradoras. Seguimos en Más Latinos y hoy nos visita un invitado muy especial, el talentoso actor Alfredo Uereca, quien nos viene a presentar acerca de su nuevo proyecto, Cadena Perpetua. El contenido de Más Latinos es tendencia entre mujeres, quienes marcan la diferencia de un 60 a un 40% en audiencias. Respeto y admiración para el ser más hermoso de la tierra. La edad promedio para ambos sexos parte de 19 hasta los 47 años. No solo mostramos historias sobresalientes o ejemplos de vida, también generamos contenidos e información. Estamos acá con nuestra gente, a ver, ¿cómo queda el partido hoy? Gana Colombia 2-0. 2-0. Y esto se ve reflejado en nuestra población beneficiada. Ecuador, Argentina, Colombia, República Dominicana, México y Perú son las naciones que cada semana reportan sintonía, bien sea por la cadena base azteca o en nuestras redes sociales. Y para finalizar, Agora Mega Eventos nos escribió diciendo, ¡Lo felicito en esta nueva temporada! Ser parte del programa es unirse a la plataforma que trabaja para que nuestros hispanos sean más latinos.